Hola. Lamento mucho que el amor mágico entre Ira y Orhan haya sido dañado en el episodio que vimos. Orhan fue escrito de manera muy diferente a su personaje escrito hasta ahora. Orhan estaba perdidamente enamorado de Ira y confiaba mucho en ella. Pero ahora Orhan se ha alejado de Ira y actúa como si ella lo molestara. Estoy esperando los comentarios y me gusta de quienes estén de acuerdo con mi idea. En el nuevo episodio, Neva enviará una foto de Photoshop al teléfono de Afife. En esta foto, se ve a Ira y Sianhir con franqueza. Afife hablará con Ira y lamentablemente insultará a Ira. Esta foto llegará a Orhan. Orhan le pedirá a Ira que le explique esta foto, pero Ira le dirá que nada de eso pasó. Orhan llamará inmediatamente a Yavuz y le pedirá que examine la foto. Yavuz le dirá a Orhan que la foto es Photoshop y que Neva se ha hecho cargo de los sistemas telefónicos. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta luego.